y hola carnal como andamos bien que estamos haciendo aquí un ratillo trabajando joven está muy bien hay que darle chingazos oye te voy a platicar vea lo que te comentaron será un challenger de 5th no se si me quieras explicar a ver que te parece dale tu dale a ver que que es o que mira es un challenger es un challenger como ves me dijeron que tu te lo puedes me dijeron que sabes sabes no como andamos en eso te lo afletas animo animo pasame la pista y le damos una ya sabes si no echamos a ver que que sale o mañana le pego al estudio mañana mismo que eso no te va a hacer una bomba ánimo una bomba no pues entrate gana vamos a copiar un rato que no no como andamos no pues que onda que onda como andamos ya es bien eh como se mira carna me encontré un challenger vamos a darle pues ya tiene la letra ok está bien te la paso o que si está bien órale te juro que lo nuestro es natural unos nacen pa servir otros nacen pa ordenar así que lo que diga me da igual yo le tuve que salir para un día poder entrar mami mueve ese culote uh le vamos a poner bigote uh encapuchado que no me noten uh silencioso pa que no anoten esto es natural a mi me sale sin esfuerzo le falta color al beat lo pintaré de rojo intenso yo nací para hacer rap y también para unir versos y no me comería el mundo yo quiero el universo yo quiero todo o nada o la mansión o es el millón ya estuve mucho tiempo abajo ya estuve de peón ahora estoy en el camino y no me quitan del renglón y voy por todo porque yo nací para ser el patrón oh y me salen rimas muy geniales y a decir verdad como yo no hay dos iguales de todo corazón gracias al faro's feed por subir el beat y así poder sacar este feed y aquí no vengan a decir que yo invento al rapear y lo que vivo no es real solo yo y los míos saben lo que viví yo no tengo que inventar el ser de calle es natural te juro que lo nuestro es natural unos nacen pa' servir otros nacen pa' ordenar así que lo que diga me da igual yo le tuve que salir para un día poder entrar mami mueve ese culote le vamos a poner bigote encapuchado que no me noten silencioso pa' que no anoten por naturaleza hago que muevas la cabeza ritmo con destreza y esto no me estresa las cartas sobre la mesa mis rimas sabes que pesan con mucha delicadeza de eso se trata mi empresa yo dabo porque quiero a mi los views no me interesan llego el faro's con su flow y a bailar sobre el beat de piezas y el alex con su push line que hace que vuele tu cabeza como en el norte tú dime que transabato me dijeron date al challenge es que tu talento es nato le cerre la boca y frente a mi quedaron de novatos yo vivo de mis relatos tú no vives mis relatos le pego al bombo bien fuerte con mis nudillos raperillos de cartón para mi aun están chiquillos les cuelgan sus cadenas solo así consiguen brillo yo no soy de un cartel pero soy vato sencillo te juro que lo nuestro es natural unos nacen pa' servir otros nacen por denar así que lo que diga me da igual yo le tuve que salir para un día poder entrar mami mueve ese culote le vamos a poner bigote encapuchado que no me noten silencioso pa' que no anoten un extraño un extraño